Hola, en este video te muestro todos los códigos del juego Restaurante Aikun 2, que funcionan en 2022. Al canjear estos códigos recibes recompensas y ventajas dentro del juego. Ojo, si salen más nuevos códigos aparte de los que voy a mostrar, los pondré abajo en la descripción de este video. Comencemos. Primero presiona este botón de la tienda. Se abrirá esta ventana, y ahora haz clic a este otro botón rojo que dice CODES. Aparece este espacio donde escribiremos los códigos. Código número 1. Al escribir cada código pulsas el botón verde, CLINE, para usarlo. Código número 2. Código número 3. Código número 4. Código número 5. Estos han sido todos los códigos de Restaurante Aikun 2. Espero te hayan servido. Si ha sido así dale me gusta y suscríbete para más videos de este tipo. Nos vemos. ¡Suscríbete al canal!